Se lanza un plan de fumigación y vigilancia para atacar los brotes de langosta voladora detectados en el territorio nacional y tratar de evitar daños en los cultivos. Este plan es lanzado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Según Bukele, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria alertó sobre la llegada de esta plaga a la región centroamericana y de que ya se registró un ataque en Guatemala. El gobernante advirtió de que esta plaga, en unos cuantos días, podría acabar con el 100% de cultivos de El Salvador de maíz, frijol, caña de azúcar y frutas. El pasado 25 de junio, el gobierno brasileño declaró emergencia fitosanitaria en dos de los estados del sur del país, ante el riesgo de que sus plantaciones sean atacadas por una nube de langostas que se encuentra en el norte de Argentina y que entró a territorio argentino a fines de mayo procedente de Paraguay.